... Junto a todos los equipos del Centro Cultural Kirchner les damos la bienvenida a la exposición Simbiología, prácticas artísticas en un planeta en emergencia. La exposición reúne más de 170 obras de artistas argentinas y argentinos que exploran nuevas relaciones de simbioses y de alianzas entre lo humano y lo no humano para hacer frente al impulso devastador y predatorio que rigen los modelos hegemónicos de progreso. La crisis ambiental nos impele no solo a denunciar un modelo económico excesivamente predatorio y desigual sino también a ir hasta el hueso de sus fundamentos sensibles. Es aquí que el arte cobra un rol fundamental. Hemos a tal punto naturalizado la separación jerárquica entre el yo humano y todo el resto de lo existente y sin embargo la vida real vista a través de nanomicroscopios y de otros instrumentos de precisión prueba que aquella pirámide competitiva coronada por la superioridad del hombre no es más que un puro relato patriarcal. Desde su origen bacteriano y hasta hoy los organismos se han desenvuelto siempre en continuas relaciones de cooperaciones y simbiosis. Esto no es un manifiesto político, es precisión científica. En la naturaleza la idea de individuo autónomo es sencillamente impensable y toda forma de vida es trans. En el conversatorio de hoy la protagonista es Marta Minogín y yo haciendo un poco uso del privilegio de ser la directora curatorial de esta exposición me tomé el lugar para ser en persona quien va a entrevistarla y dialogar con ella. La presencia de Marta en simbiología es fundamental porque su obra es el nido de horneros realizado a escala humana en 1976 es sin duda un referente un antecedente de muchas de las obras contemporáneas presentes en esta muestra. Por eso mismo le voy a pedir a Marta que no solamente conversemos sobre esta acción artística que ella realizó en el CAIC sino también que hablemos sobre otras obras del arte argentino como ser una pieza de Liliana Maresca, unos dibujos a carbonilla de Lionel Luna y una de las instalaciones de Romina Horaci. Tres obras donde aparece esta idea de la ética del cuidado y sobre todo del cuidado interespecies, situaciones de abrigo y de refugio compartidos por seres humanos y no humanos. Hola, tengo el enorme honor y gusto de estar con la, seguramente la artista viva más importante de la Argentina, Marta, Marta Minojín. Gracias por venir a esta conversación conmigo. Estamos en una de las salas de la exposición Simbiología, precisamente la sala donde propusimos reconstruir esta acción artística tan importante que hizo Marta Minojín en el CAIC en 1976. Y, obviamente, si tenemos en cuenta que esta gran exposición Simbiología tiene tanto que ver con artistas contemporáneos que trabajan, que exploran nuevas relaciones entre humanos y no humanos de cara a la devastación del planeta, Marta, bueno, es obvio que una obra como este nido para horneros a escala humana realizado hace tanto tiempo por Marta es, sin duda, una obra pionera, un referente que, yo diría, se vuelve cada vez más actual. Marta, te quería proponer, antes de volver sobre esta contemporaneidad de la obra, si nos podemos retrotraer a 1976, este año donde justamente comenzaba la dictadura más cruenta de la historia argentina, ¿no? Volver ese momento y cómo en ese momento se te ocurrió la idea de este nido. O sea, este refugio para aves y para personas, de alguna manera, responde a esa intemperie de la dictadura, a ese intemperie justamente del desmantelamiento del Estado y de la democracia. Claro, y como de que cada persona tiene que cobijarse en algún lado y entonces como que aprendes de los pájaros para hacer con la propia tierra tu ámbito, para protegerte también. En esa relación también tiene que ver el bicho canasto, que se refiere así, y tantos otros aspectos de la ecología, de la tierra. Pero más que nada, eso fue que yo ya estaba en una manera de otras obras latinoamericanas que hice en México y en Brasil. Hay una metafísica latinoamericana. Claro, como yo vivía en Estados Unidos, entonces pensé que ser sudamericano era diferente de ser latinoamericano. Entonces hice una obra que se llamaba así una metafísica latinoamericana para después hacerla la sudamericana. Pues creo que somos diferentes los latinoamericanos y los sudamericanos. Y bueno, de alguna manera en esta propuesta allá en las salas del CAIC en el 76 justamente el nido también venía acompañado de una obra participativa, de una obra en red vinculada a la tierra que proponía de algún modo unir a todos los países de América Latina. Obra sobre la que seguramente vamos a volver. Pero también pensaba con esto de la dictadura. una dictadura que en los 70s no solo cayó sobre Argentina, sino en toda América Latina. Como este plan neoliberal justamente de desmantelamiento de estos países en desarrollo. Y yo pensaba y me parece central, vos no solo mostraste este nido en un centro de arte contemporáneo como el CAIC, también la metiste yo diría como una especie de caballo de Troya ni más ni menos que en la sociedad rural argentina. Por eso le pasó la planadora. Le pasó la planadora. ¿Cómo se solucionó eso? Y ese nido era mágico porque la tierra estaba mezclada con la de Machu Picchu. La tierra de acá yo había mezclado también unos gilos de tierra de Machu Picchu. En la propia hechura de aquel primer nido. Tenía eso. Aparte de poner los tarros y enviarlos a los países hice el nido de hornero con tierra también de Machu Picchu porque yo creía en la magia y en la omnipotencia del pasado. La omnipotencia que tiene toda la carga latinoamericana. Totalmente. En lo tenúrico y en la fuerza de la tierra y en la naturaleza. Porque la Argentina políticamente y todo eso tuvo problemas terribles pero la naturaleza que tiene que tenemos todos los climas el mejor clima del mundo acá en la ciudad y lo que es el glaciar Perito Moreno y todas las bellezas naturales que tiene somos más que ricos multimillonarios en bellezas naturales. tal cual y vos hablabas justamente de las tierras de Machu Picchu de esta magia de esta energía ¿no? La regima que tiene Machu Picchu ¿no? Y que también nos habla de culturas ancestrales que tenían muchísimo más sentido ecológico que nuestras urbes modernas y justamente me parece importante recordar como cuando vos metiste ese nido de hornero como yo digo como caballo de troya en la sociedad rural argentina o sea donde se concentraban las clases económicas que habían sido más cómplices de esta dictadura y de esta devastación ¿no? de Argentina y en todos los países ¿no? de América Latina y vos ahí en esa oportunidad hiciste un texto en particular para la sociedad rural donde vos por un lado y me encantó yo hoy lo veo como una estrategia discursiva total ¿no? vos en ese texto por un lado hablabas de la obra casi como un adorno como el nido de hornero como símbolo pampeano ¿no? como una cosa medio folk pero les pusiste de título una pregunta hábitat del futuro ¿no? sí muy fuerte ¿no? como diciendo en el futuro vamos a recurrir claro como diciendo debajo de toda esta mitología del progreso que depreda el planeta ¿no? la única salida que nos va a quedar es volver es detenernos y volver para atrás no y aparte tiene mucho que ver con los ranchos con los ranchos argentinos de barro también tiene muchísimo que ver también esto que el pájaro copia al hombre y el hombre copia al pájaro porque los ranchos todos los ranchos que he visto de barro en Santiago del Estero y en otras provincias todo de barro y en esto que vos decís ¿no? como quizás en este avance de este supuesto futuro y de este supuesto progreso como que fuimos perdiendo se fue perdiendo se fueron perdiendo estos diálogos entre seres humanos y animales entre seres humanos y naturaleza ¿no? en lo que en lo que vos remitís ¿no? las aves imitaban a los seres humanos los seres humanos imitaban ¿no? a los animales y a sus formas de habitar ¿no? y como fuimos perdiendo estos bueno pero también lo de Machu Picchu también yo fui ahí por lo sagrado y por el espíritu y por la tierra magia que tenía Machu Picchu porque yo llegué ahí la primera vez que fui quedé out encima no había nadie pero esa altura es totalmente una cosa espiritual que va más allá más allá de todo trasciende todo Machu Picchu ahora no porque ahora van miles de turistas piden así nada pero en ese momento nadie entonces yo caminé por ahí fui caminando y donde sentí más energía ahí saqué la tierra como una llamada de la tierra después volví con la tierra que me había mandado la gente y lo volví a enterrar en el mismo lugar cuando se cerró la exposición del CAIC que ya terminaron esos frascos volví y lo enterré de vuelta porque la idea era conectar a través del arte a través de la magia de Machu a todos los países de América Latina con ese eso Machu Picchu vos lo definiste incluso en aquel momento como un el centro metafísico de Latinoamérica y había como una idea de generar una red eso que aparece en ese mapa cosido que también está aquí en la exposición pero la vida también tiene que ver con el arte muchísima porque yo le mandé no le mandé eso a un presidente le mandé eso a un artista para que el artista esa tierra máxima la vuelque donde él trabajaba y que me dé la tierra de ahí mismo donde trabajaba y volvía a Machu Picchu entonces se unió todo a través del arte tal cual y creo que esta obra participativa de la tierra que vuelve sobre Machu Picchu tiene también que ver con esta cuestión del futuro de la que hablabas con el nido como si de alguna manera de frente a este impulso depredador del capitalismo pero no solamente eso también del mundo entero porque supone todos los edificios de cemento y todo eso ahora por ejemplo hasta con pandemia porque la pandemia te aísla entonces y te separa de los otros entonces meterse en un nido de arnero también es protección contra la pandemia tal cual porque con esas paredes gruesas de barro no entra ningún virus tal cual es increíble pero tiene que ver el valor de hábitat de protección y vos decías un arte del habitar incluso anterior a nuestras propias ciudades pero pienso que también hay no solo el nido y no solo Machu Picchu como emblemas sino también aparece muy fuerte esto de volver a ciertos valores y formas de vivir que representan nuestras comunidades andinas nuestras comunidades originarias nuestras comunidades amerindias volver a tomarlas de ejemplo y en este sentido pienso en el futuro en el sentido como pensarlas y me parece que esto aparece en esta obra colectiva y participativa que vos planteás culturas que no se basan en la acumulación sino en la suficiencia que no se basan en economías depredadoras sino en economías de respeto por la tierra por la pacha y de individualidad y totalmente que no se basan Marta absolutamente en el individualismo moderno occidental sino que son justamente esto que rescata tu obra culturas de la redistribución y de la reciprocidad ¿no? y esto es lo que vuelve a plantear esta red que vos armás con artistas de América Latina a partir de la tierra y del arte como defendiendo a Latinoamérica de todo eso y separándola totalmente y vos decías esto ¿no? volviendo de Nueva York permanecer en América Latina ¿no? eso lo pensabas muy fuerte en esta época claro por eso hice después esas performance repollos pomelos cubrían los pisos de los museos con repollos y con baldes en la cabeza para impedir ver todo lo otro protegiendo tu cara con unos agujeros así los baldes y todos vestidos de blanco recubriamos el piso y esto también seguramente tenía que ver Marta con poder recuperar otras potencias sensoriales ¿no? este una serigrafía que hice yo que se llama así una metafísica latinoamericana dice que tiene que ser sin talento sin genio sin olfato sin todo no me acuerdo lo que hice pero que esa metafísica se lograba sin nada y en esto que vos decís sin talento sin genio hay algo también porque sin duda hay una redefinición del rol del artista ¿no? total de los artistas y de las artistas y y yo pensaba también en esto cuando vos como artista algo algo que también una obra que yo amo de Giuseppe Penone ¿no? este artista pobre cuando él como escultor imita la labranza que hace el río sobre la piedra y decía que cerca que está ¿no? de Marta como artista imitando el hacer arte y el hacer hábitat del hornero imitar sus materiales imitar sus procedimientos y no solo eso sino que la obra consiste también en las instrucciones para siempre poder rehacerla ¿no? algo tan lejos del ego y de la originalidad ¿no? este tiene le ves también relación a esto que decís sin talento sin genio sí le veo una relación como que no hace falta nada que todo está ahí y sobre todo no aparte lo que me llamó la atención del video de hornero es que con cualquier cosa con la tierra lo hacés con la tierra pero como esa tierra también va cambiando porque la tierra de Machu Picchu esa es una tierra sagrada hay tierras que son sagradas sagradas por todo el pasado brutal que tenía eso es bien interesante lo sagrado y este punto donde lo sagrado vuelve indisociable la materia de la energía y se vuelve mágico la energía mágica los materialismos feministas tienen una frase en inglés que es muy linda que es matter matters la materia importa mater mater madre también en metiéndole ahí también la raíz latina como no tal cual tal cual quería Marta proponerte para el para el final de esta de esta charla volver sobre lo que comentábamos al inicio como tu presencia y la presencia de tu obra en esta en esta exposición tiene tanto de antecedente de referente de ecos que se ven en tantos otros artistas contemporáneos presentes aquí y hay hay un montón de lazos por supuesto hablábamos recién de Machu Picchu y bueno cómo no mencionar la sala animismos donde donde se despliegan obras contemporáneas en diálogo con piezas propiamente de nuestras culturas originarias pero sobre todo me interesaba el lazo con la sala que tenemos acá inmediatamente al lado al lado deste nido y no es casualidad una sala donde frente a catástrofes cataclismos ruinas intemperies orfandades varias varias de las obras rescatan una ética del cuidado y sobre todo de un cuidado interespecie de cobijarse de cobijarse de cobijarse de cobijarse en uno mismo y con aspecto con trozos de naturaleza claro con relación a esta a esto de devastador que tiene el antropoceno y pensaba en este sentido sobre todo en tres piezas que están presentes en la sala aquí al lado donde aparece esta idea de cuidado de cobijo y de refugios de refugios para seres humanos y no humanos casi sería del refugio de un posible terremoto o de un posible derrumbe o un volcán en erupción o ese tsunami que está en el centro de la sala o esos incendios forestales que aparecen en esa gran pintura pero en términos pero viste que algunos aspectos son la naturaleza sola como el volcán que el volcán nunca fue afectado por la gente sino que humanamente viene del centro de la tierra y se le ocurre flotar y destruye todo a su paso tal cual pero claro cuántos cataclismos tienen hoy directamente que ver con causas humanas como fue viste en Chile el volcán que tiró todas las cenizas sobre Argentina y destruyó la parte argentina mucho más que la chilena y fue el volcán tal cual esa también es como que la naturaleza lucha 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 unas contra otras tal cual el volcán es muy interesante porque viniese como del centro de la tierra y barre con todo siempre hay uno en Guatemala o en México el terremoto no tanto porque se parte la tierra pero el volcán es muy interesante y tiene que ver yo lo veo también como un lugar hay un lugar en Guatemala que yo vi que muchísimos o en Honduras que en el interior del volcán se vació y ahí hay un pueblo en el volcán entonces vos tenés que subir y subir y ahí bajan los caminos por un pueblo así más primitivo y viven sobre un pasto maravilloso y tienen sus casas increíble eso es que toda esta dialéctica entre el cataclismo y el refugio y después se refugiaron ahí entre la devastación y el poder volver a a habitar y también peligroso porque no saben si dentro de mil años volver a explotar sin duda pero estamos en un momento donde quizás ya no quede rincón de la tierra que no sea peligroso y en este sentido pensaba en cómo hay tres obras en particular de Leonel Luna exacto los dibujos las carbonillas de Leonel Luna contemporáneamente esos dibujos que pueden estar inspirados en el bicho canasto y que tienen alguna beneficencia de los dibujos de Henry Burke de la guerra cuando hizo esos dibujos él y tiene que ver también con cobijarse en algo inmaterial porque la tierra como la pisamos todo el tiempo termina siendo inmaterial uno la olvida todo el tiempo porque estamos caminando sobre la tierra y también la instalación con seres vivos de Romina Horaci esa es muy interesante también y sobre todo porque la refiere también a a la naturaleza al crecimiento de la naturaleza y es la de los árboles exactamente bueno y como esos bonsai han sido creados por el hombre o han nacido así porque arriba de las montañas que yo he subido muchos cerros hay árboles enanos ya directamente el monte achaparrado se llama árbol enano claro y en esta y en esta pieza y ahí hay un bonsai un pequeño bonsai maravilloso también está la protección de la persona que la persona inventa otros otros mecanismos como como cobijarse claro y esos pequeños refugios también hechos por el hombre que claro que remiten más a lo humano en la obra y en lo de Lionel Luna casi podría ser contemporáneamente una bolsa cama que vas al campamento y te metes en la bolsa cama y te hace frío y te metes así parece también una bolsa cama entre bicho canasto y bolsa cama contemporánea y lo de Liliana Marezca está muy bien porque ella se pone ahí desnuda con un tronco y cobijando también como si fuese la madre la madre naturaleza pero la traslada a un objeto y ella se pone desnuda porque también ella es la naturaleza así como una como una maternidad humana no humana y también Lili Marezca como también como otra figura muy pionera en lo que hoy podemos llamar los ecofeminismos ¿no es cierto? y la performance la actuación como mujer y desnuda como Eva Adán y Eva nacimos Eva muchísimas gracias Marta y toda tu interpretación muy buena gracias gracias Marta de nada gracias Marta y gracias Marta y gracias Marta Gracias. Gracias.